Y respecto a lo que citaba la senadora Carmen Eva González, donde mencionaba que no existiría un artículo que agregue incluso de términos racistas o discriminadores, ¿es que está sucedido en el proyecto original, en el artículo 12? Gracias. Lo que mencionó el senador Aguilar, con lo cual específicamente no cumplir con lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado y el reglamento general de la Cámara de Senadores. ¿Tiene excluido el reglamento de ética? Sí, por la clasificación interna que usted tiene. Solicitamos la palabra, solicitamos la palabra el senador Lidio, después le ofrezco la palabra el senador Lidio. Presidente. Gracias, presidente. Bueno, tomando en cuenta ya la propuesta que han hecho el senador,